Al dirigir un equipo nos podemos llenar de victorias, nos podemos hundir en el fracaso, pero el riesgo más grande es llenarnos de orgullo. Yo vivo orgulloso de mi equipo, mi equipo de siempre, el que me ha acompañado sin importar el resultado, que me sigue sin condición y que todas las vueltas daremos juntos. Yo he tenido el honor de ser el director técnico de mi familia y hoy, en el Día del Padre, los quiero celebrar a ellos, porque sin ver resultados, siempre están a mi lado. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sixto Vicente. Quiero enviar un saludo muy especial a la productora Shungo Taim, que en este momento acabamos de grabar un comercial de corazón, que les vaya muy bien. Muchos éxitos para todos ustedes.